El grito de la mesa es un gran de conectividad Fue el instructor de toda la... ¡Gracias! 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 Esta es la Juventud Santísica. Es la participación del Instituto Histórico que a partir de 1980 lleva su nombre. fundado por tres, por seis maestros voluntarios que iniciaron el trabajo que hoy se concretiza con los valores que se han formado a partir de los años 20 años. Esta es una base de la monja de jóvenes, de cabalos de 15 años hacia arriba, de lo cual nos sentimos orgullosos de ser los primenarios y de tener en su centro. Esa sangre que General Santino nos heredó, esa sangre de valentía, de fuerza, de amor por su pueblo. Estos son jóvenes campesinos también, estos son jóvenes que han bajado de las comandas, y ellos de ellos recorrer los tiempos crónicos, para estar aquí estudiando al diario, pasando a las 15 de la mañana, jóvenes que estudian también por la noche y que pasan después de las 15 de la noche. Solamente así se puede tener una educación transformadora, una educación en valores. Esta es su presentación. Esperamos que se hagan a la buena casa, con los jurados, con los jurados, con los jurados, con los jurados que estos jóvenes han demostrado hasta este momento. Esta es la bandera que cobran a estos jóvenes. A estos jóvenes esperamos que sean jóvenes de paz, de progreso. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aquí está el 90 pesos que vendió todo este tiempo! ¡Aquí, bienvenido! ¡Ok, ok! ¡Aquí, por favor! Nosotros les dijimos que se apartaron y hicieron caso Les dijimos de los tantos para acá Es de las bandas rítmicas Nosotros ya no respondemos Ustedes no han hecho caso Nosotros tratamos de llevarnos mejor Entonces, bueno Creo que finaliza la presentación del Instituto Junto César Santino Y que pasa con el aplauso hombre de la barra El Instituto Junto César Santino Y le llega el Instituto de la Ciudad de Macentante Y ahora tengamos en la barra Y ahora detenemos en el Palabra del Perdido Centroamérica A ver qué son cosas. Y donde sea la barra 17 y 16 de Jardimismo. Votre, votre. Votre, antes que te les traguen la ayuda, ¿no puede entrar? Voy a que me... Mira. A López a la barra de Mazacepe. ¿Quién ha escuchado? Votre, votre. ¡Gracias! 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 ...que no está aquí con nosotros ya que... ...eh que he jurado y el manifestador que delibera dos puestos ...que primero, segundo y del lugar de acuerdo a tres criterios principales que maneja el jurado calificador y al fondo se encuentran los tres jóvenes que en su momento dirigieron cada una de las bandas vamos a esperar ese valor es un obsequio de Jesús María Conte ¡Gracias mujeres! ¡Gracias mujeres! ¡Gracias mujeres! ¡Porque el jurado le liberó el deporte! ¡Así que, señoras y señores, vamos a tener que haber una salida! ¡Vamos a tomar más tiempo para que el jurado le libere! ¡Así que por favor, vamos a tomar más tiempo! ¡Aplausos! Aplausos 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 ¡Gracias! 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 La verdad, la decisión era 15 minutos, pero al parecer, ninguna de las patas rítmicas tiene el profesionalismo de votar la presentación de 5 minutos en este chale. Es que no son profesionales. ¡Gracias! 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 Esta es la premiación, esta es…